Así como el presidente, los políticos de todos los partidos andan a la carrera para aprobar las mentadas reformas que México necesita. Ahí tiene a Gustavo Madero, que luego de presentar su propuesta de reforma energética, salió disparado a quien sabe dónde, pero dejó un mensaje para diputados y senadores de su partido. Bueno, me despiden de esos cabrones. Ha de ser de tepito, pero están tan difíciles que hay que aguantarlas. ¡Ay, qué pena! Otro que tiene prisa es el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, a quien se le queman las habas para que le expliquen qué fue del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. Primero que creen que era una tos, que era una gripe, que era una hernia. Le hicimos un trasplante al carburador, luego una trepanación del cigüeñal, le hicimos una transfusión de aceite. Luego después ya no se sabe si le han cambiado el motor por completo, no se sabe. Además, le dimos a la estancia general y le arreglamos una que otra fractura al diferencial. El que se anda estrenando motor es el secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida. ¡No, bueno, planchón! Quien ahora quiere presumirnos que por lo menos una vez en la vida se ha subido una patrulla. Mientras que el procurador capitalino Rodolfo Ríos prefiere el bañito de pueblo. Señor procurador, y sobre todo qué bueno que está viajando con la realidad, ¿eh? ¡Ay, viejo encimoso! ¿No le vaciaron el vagón con 10, 20 personas para que se subiera, eh? No, yo no permito eso. Hay que ver la realidad del pueblo, hay que ver la realidad, hay que convivir con el pueblo, con la gente. Quien lo viera a don Rodolfo, conociendo el metro de la Ciudad de México. Ya, 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 sí te creo, de veras me convenciste, en serio, si así como hablas, actúas, ya la hicimos. Estos políticos salieron buenísimos para poner el ejemplo, pero lo suyo, lo suyo es el taco de lengua. Ahí tiene al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que le preguntó a la chaviza si ya le surge ponerse a trabajar. Van a tener trabajo y lo deben de tener también cerca de su casa. Yo tengo una filosofía de introspección, ¿no? Yo cuando siento ganas de trabajar, me siento, me relajo hasta que se me pasen las ganas. Si lo quieren cerca de su casa, ¿no? Esa fue la petición, eso fue lo que dijo Marifer, ¿o no? ¿Sí o no? Si esto sigue así, de modo, vamos a tener que trabajar, Pedro. No, eso sí que no, mi religión chaulí no me lo permite, mi yoga no me lo permite tampoco, hay que buscar otra solución. Pues que se escuche, que haya ánimo, hombre, si van a trabajar deben estar muy contentos. Como trabajar provoca sudor y sudar, es una cochina, pues mejor no hacemos nada. No los regañe, don Miguel, con esas ganas igual y llegan a legisladores. Yo ya terminé mi función hasta ahorita en cuanto a lo del noveno pasajero del IFE, el misterioso noveno pasajero. ¿No se han dado cuenta de que aquí hay dato encerrado? ¿Usted cree que se pusieron de acuerdo para hacernos una? No, yo no. Una jugada. Para Misterios, el oportuno apagón en el mundo San Lázaro. Ahora sí, que se apague la luz. Espero que nadie vaya a sugerir que estamos acordando en lo oscurito. No, oiga, no, no diga eso porque se prestan malas interpretaciones y la gente es muy mal pensada. ¿Sugerir? Mejor piense mal y acertará. Daniel Sanjeado, Azteca Noticias. Despíden de esos cabrones. No se sabe tampoco.